Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal Perón de Juegos de Mesa. El día de hoy vamos a hacer un rápido recorrido por Ubongo. Este juego fue originalmente lanzado en el año 2003, y gracias a Air America hoy cuento con la versión 2015, la cual presenta una nueva pista y mecánica de puntuación. Pero la esencia sigue siendo la misma. Hay que formar rompecabezas de formas muy caprichosas con piezas elegidas a la sala, y todo esto en el menor tiempo posible. Si lo logras, recibirás gemas de diferentes colores, las cuales representan diferente puntuación. Obviamente, el jugador que logre la mayor cantidad de puntos al final de la partida, será el ganador. Es un juego con el que ganchas al toque. Súper adictivo, pero eso sí, dejas los nervios en la mesa. Ideal para todas las edades, así que acompáñenme con el recorrido. Este video ha sido auspiciado por Devin Américas. Ya tenemos todo dispuesto para nuestro rápido recorrido por Ubongo. Bueno, se cuenta con 12 piezas diferentes para cada jugador, a las cuales se les reparte sus 12 piezas. Son en total 48 piezas. Cada jugador recibe 12 piezas diferentes. Con estas piezas son las que va a armar los rompecabezas de las plantillas. También se cuenta con un tablero de rondas, mediador de rondas, donde están acá las 9 rondas que se van a jugar. Y al costado de cada ronda hay los orificios, donde se ponen las gemas de color azul, que son los zafiros, y las gemas de color marrón, que son los ámbares. Se ponen en los orificios que están al costado. ¿Por qué? Porque estos, durante cada ronda, van a ser los premios que se van a dar a los primeros jugadores. El primer y segundo jugador. Además, se indica el valor de las demás gemas aquí en este espacio. Las gemas de color amarillo valen un punto, dos puntos las gemas de color verde, tres puntos las gemas de color azul, y cuatro puntos las gemas de color rojo. ¿Por qué? Porque también hay gemas de otro color aquí, que se ponen en esta bolsa. El resto de gemas se ponen en esta bolsa, y aquí, a ver, y aquí están todos los colores que faltan. El verde, el rojo, bueno, el ámbar, y el azul que lo tenemos acá. También hay azules aquí adentro. Estas también se van a utilizar, ahorita les explico cómo. También se cuentan con 36 plantillas, que tienen a la derecha una cuadrícula con la figura que se debe formar, con las piezas que le haga cada jugador. Y a la izquierda tiene una columna con seis combinaciones diferentes de piezas para armar esta figura. En un lado hay combinaciones de tres figuras, de tres piezas, y en el otro lado de la plantilla hay una figura más, un poco más grande, pero con combinaciones de cuatro figuras. ¿Por qué? Porque el lado fácil es hacerlo con estas tres piezas, y el lado difícil es el en que hay que hacer este juego con cuatro piezas. Se elige primero con qué lado se va a jugar, si con el lado fácil o con el lado difícil, y se dispone todo a un costado. Se hace una pila con todas las piezas a un lado para utilizarlas. También se cuenta con un dado que justamente tiene las seis figuras diferentes de las seis combinaciones de cada plantilla. Estas seis figuras que aparecen acá. Entonces cuando se lanza el dado se definirá cuál será la figura utilizada. ¿Y cómo se juega? Bueno, el jugador menor es el que empieza la partida y empieza lanzando el dado. Lo que hace es la garra, lanza el dado, sale por en este caso la mano, y lo primero es que se reparte a cada jugador, primero rápidamente las plantillas. Se reparte una plantilla a cada jugador. Cada jugador recibe su plantilla y en ese momento el jugador menor lanza el dado, según el resultado en este caso sería la gacela, y voltea el reloj. ¿Por qué? Porque estos rompecabezas tienen que resolver dentro del tiempo que mide el reloj. Se voltea el reloj y cada jugador revisa su plantilla. En este caso la plantilla a la gacela le toca el marrón, el verde claro y el verde oscuro. Entonces agarra, coge el marrón, y aquí está. Y el jugador lo mismo, la gacela, acá tiene que coger estas tres piezas diferentes. Cada jugador tiene tres combinaciones diferentes, no necesariamente es la misma combinación de piezas, y además tiene una figura diferente en la cuadrícula. Si lo hace dentro del tiempo, imaginemos acá que el jugador arma la figura dentro del tiempo, a ver si me sale. Ya, acá. Imaginemos que el primer jugador arma la... El primer jugador que termina dentro del tiempo, suponiendo que lo ha hecho dentro del tiempo, inmediatamente recibe un zafiro, un zafiro de color azul, este vale tres puntos, y además coge aleatoriamente una piedra de aquí de la bolsa. A ver, coge una piedra. El segundo jugador, imaginemos que este es el segundo jugador que ha terminado dentro del tiempo, coge una pieza ámbar, la que vale menos puntos, vale un punto, pone adelante él, y además también coge aleatoriamente de la bolsa otra piedra. Si hay un tercer jugador que ha terminado dentro del tiempo, ya no tiene premio aquí en el marcador de rondas, pero igual puede sacar una pieza de aquí de la bolsa, saca una pieza de la bolsa, y le toca el zafiro, el rubí que vale cuatro puntos, o sea, de al frente consigue cuatro puntos. Y si el cuarto jugador también lo hizo dentro del tiempo, puede coger una piedra de la bolsa y la pone en su frente a él. Y así se han recibido los premios y así termina la primera ronda. Rápidamente, de ahí se pasa a una segunda ronda, rápidamente lo que se hace es que cada uno descarta su plantilla, la pone acá en un costado, se hace una pila con los descartes, e inmediatamente se reparten nuevamente cuatro plantillas a cada jugador, por el lado que se ha escogido, que en este caso es el lado de tres, una plantilla perdón, a cada jugador, y el turno corre en sentido horario, o sea, el que lanzaría el dado sería el jugador de aquí. La lógica es la misma, se lanza el dado, sale por ejemplo la mano, y todos agarran y revisan nuevamente su plantilla, escogen y escogen las tres figuras que tienen que hacerla, se voltea el reloj en el momento que se lanza el dado, y nuevamente tienen que armar su plantilla. Y la misma lógica, el primero recibe un zafiro más una piedra de la bolsa, el segundo recibe un ámbar más una piedra de la bolsa, si hay un tercero coge solo piedra de la bolsa, si hay un cuarto coge una piedra de la bolsa. ¿Qué es lo que sucede si termina el tiempo y hubo alguna persona que, por ejemplo, ni el primero ni el segundo resolvieron? Estas dos piedras se descartan y vuelven a la bolsa, ya no se le entrega a nadie, porque nadie lo hizo dentro del tiempo. O si el segundo no lo hizo dentro del tiempo, solo la primera se entregó y a partir del segundo también va a la bolsa. Y así es, rápidamente este juego se explica en dos minutos, ronda tras ronda va pasando, y finalmente el jugador que tenga más puntos de victoria crea las piedras, cada piedra, como les dije, tiene un puntaje diferente, es el ganador del juego. Este juego se juega al toque, se explica en un minuto, bueno, y te enganchas al toque porque tienes 420 combinaciones, porque son 36 tarjetas por ambos lados, por 6 combinaciones cada una, o sea, es para rejuegalidad altísima. Bueno, y esa es toda la explicación de cómo se juega Ubongo, espero lo disfruten, gracias por verme y chau. Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión. Gracias y chau. ¡Gracias! ¡Gracias!